Ya perdí de vista Tu camino se siente tan incierto mi destino No queda nada ya asegurado Me siento extrañamente tan confiado Nada cambiará lo que te amo No lo negaré cuánto te extraño Sin embargo hoy sé que el alejarnos Era lo que había que hacer Dejarnos atrás No es fracasar Ya que el amor es también soltar Yo ya dejaré de llorar y de esperar Mejor voy a confiar en lo que será Y me rendiré Al acercar Me voy a desear Pegar y volar En las alas De mi libertad Se siente tan ligero el sonido De mi respiración y mis latidos Me siento bien guiado y dirigido Aunque hoy no le capte el sentido La felicidad es mi camino Esa es la razón De mi destino Si vas a compartirlo Aquí conmigo Es porque tenía que ser Dejarnos atrás No es fracasar No es fracasar No es fracasar Ya que el amor es también soltar Y yo ya dejaré de llorar De esperar Mejor voy a confiar En lo que será Y me rendiré Al aceptar Me voy a desear Pegar y volar en las alas De mi libertad Porque me pese El alma Una es la decisión Que se quiera Mi corazón Y siempre esto es Lo mejor Dejémonos con amor El amor es también soltar El amor es también soltar El amor es también soltar Y yo ya dejaré De llorar De esperar Mejor voy a confiar En lo que será El amor es también soltar